¡Suscríbete al canal! Este pozo le hizo muy bien contra el frío que está haciendo Pero bueno, vamos a empezar esta batalla rápidamente Traigo un equipo con los Pokémon que ya he tenido Aquí traigo a mi Vinosaur, un Aegislash Ditto Azumarill, un... Mi Greninja y otra vez a mi Dusklo Si vamos a pelear contra un Taranitar Un Talonflame, Greninja, Lucario Y aquí uno de los nuevos Pokémon que han aparecido Que es Empoleon Y finalmente era un... Ay, ¿qué era? No vi que era Pero bueno, vamos a empezar esta batalla de una vez Yo decido empezar aquí con mi Vinosaur Porque es una muy buena opción Y él aquí va a empezar con su Scizor Que es su Pokémon que va a mega evolucionar Entonces... No tengo nada que perder Este... Creo que mi Vinosaur Si ese Scizor no tiene Vs invertidos en velocidad Puedo outspidiarlo Y es eso, ¿no? Lo que va a pasar ahorita Él se convierte en un Mega Scizor Entonces se envuelve en una muy buena opción Como para transformar a mi Ditto Pero aún así Ditto no tiene como... Bueno, más bien Scizor no es como... Contable contra otro Scizor Entonces no es la opción en este momento Es por eso que yo voy a traer ahorita a mi Azumarill Aunque el tipo Acero sea fuerte contra el tipo Hada Este... Es débil contra el tipo Agua, ¿no? Entonces... Él va a por un Ballet Punch Y me va a hacer un daño considerable Pero... Creo que esto va muy bien A proporción al daño que yo también le hice Estos Mega Scizor son muy Volkys Entonces es por eso que... Decido hacer un cambio Y traigo a mi Aegislash Y pues él va a aprovechar esto Para booster su ataque Va a ir por dos Swords Dance Pero pues yo también aprovecho para hacer un Setup Yo mismo, ¿no? Entonces... Aquí yo predigo un ataque de él Entonces voy por el King Shield Para disminuir su ataque Y efectivamente este... Lo consigo y vamos a... Lograr disminuirle un poco el ataque Y pues aún así el Ballet Punch No es efectivo contra el tipo Acero Y estando en el modo... Este... Escudo Pues lo aguanta muy bien Y yo puedo hacerle muy buen daño Con un Swords Dance Y pegarlo con el Shadow Sneak Y aquí también Otra vez decido pasar al modo Defensivo Y hacer otra vez King Shield Para... Disminuir aún más su ataque Y él... Aquí también me va a golpear Este... Aprovechando que estoy en el modo de ataque Para... Hacerme un mejor daño Pero... No le va a funcionar Este... Estrella contra mi escudo Y pues va a ir por otro... Ballet Punch Pero... Pues yo prediciendo algún cambio Este... Fui por otro Swords Dance Pero... No perdía nada a atacar en este turno Este... No trae ningún Pokémon... Normal como para dejar de hacer este... Mi Shadow Sneak Pero aquí viene una parte este... Importante que le da algo de ventaja Ya que trae a su Town Flame Pero no trae la habilidad... La habilidad Gale Wings Él trae este Flame Body Y va a conseguir quemar a mi... A mi Eji Slash Cosa que... Pues sí perjudica Ya que... En lugar de tener el ataque busteado Como si tuviera dos Swords Dance Solamente es como si tuviera uno, ¿no? Y es muy buena opción traer ahorita a su Greninja Cosa que yo ahorita predigo... Que... Bueno... Sobre predije que él creía que iba a cambiar a... A mi Binazor Para aguantar un Dark Pulse o un Surf Pero... Él va por Extra Sensory Cosa que es... Muy bueno porque él es tipo... Bueno, ahorita ese Greninja es tipo Psíquico Y lo puedo golpear fácil con... Con un Shadow Sneak super efectivo Pero pues por eso mismo Él va a cambiar ahorita Y va a traer a su Lucario Le voy a hacer muy buen daño Ya que los tipo Steel ya no son resistentes al tipo Fantasma Y... Pues estoy bajo la presión de que la quemadura me está debilitando Y ahorita quedo con uno Con uno de HP después de esa quemadura Y pues al parecer este Lucario no tiene Ballet Punch Tiene lo que es Extreme Speed al parecer Porque pues quizás hubiera ido por Ballet Punch para debilitar a mi... A Aegislash Y yo voy por el Shadow Sneak para eliminar ese Lucario Y pues lamentablemente se va a ir con la quemadura Pero... Ya se cargó lo que está en los Flames y a Lucario En ese punto de la partida Aquí viene lo que es el Taranitar Y yo este... No perdí nada en meter a mi Duskloops Que... Veo que él tiene Sweepers físicos Que yo puedo contar bien Entonces aquí es donde... Él va a ir por un poderoso Crunch Que me quita casi la mitad de vida Y pues yo voy por el Willowise para recortarlo Pero... Los Taranitar como tienen demasiada HP Pues es este... Pues es de ayuda a ir ahorita en este momento Por un Pain Split Ya que puedo... Recuperar demasiada vida Este... Aún no sabía que tipo de Taranitar es Pero pues... Aquí en este momento de la partida Aquí va a revelar el ítem de su Taranitar Que es un... Este... Ay como se llama Es una Citrus Berry ¿no? Que le va a recuperar muy buena vida Y pues creo que es prudente ir por otro Pain Split Para más o menos... Estar a... Hacerle el mayor daño posible ¿no? Es por eso que... Lo hago Y al siguiente turno La idea es como cambiar de Pokémon Ese... Taranitar no está haciendo como... Tanto daño... Con la quemadura Entonces... Lo más... Como que la mejor jugada ahorita que encontré Era meter a mi Azumarill Ya que... Pues iba a aguantar demasiado bien el Crunch Es un movimiento no efectivo contra los Pokémon nada Y aquí yo iba a predecir un cambio de él Pero... Ya que lo pensaba bien No era como... Del todo bien Yo creí que iba a meter a su Empoleon En esta parte de la partida Y es por eso que voy por un Super Power Para golpear a un Pokémon Steel Con este movimiento Y él decide dejar a su... Taranitar Entonces... Si aún así hubiera metido a Gly... A Scissor Perdón Pues le hubiera hecho un buen daño con el Super Power Pero pues no lo hace Y... Pues... Consigo la baja en... En ataque y defensa Entonces... Aquí él va a traer a su Greninja Y yo en este momento meto a mi... Ditto para copiar a su movimiento Entonces... Él va a ir por un Extra Sensory Y yo simplemente... Este... Pues no me va a afectar Ya que ahorita en este momento de la partida Soy tipo Oscuro o Dark Entonces aquí es importante Que él hizo el Extra Sensory Y yo de un Dark Pulse Le va a poder pegar con un Ditto Choice Carve Este... Con un ataque de su perfectivo con Staff Entonces... Con Dark Pulse Voy a poder eliminar a ese... Eh... El Greninja Que era... Momento Psíquico Digo tipo Psíquico en ese momento Aquí él va a meter a su Empolion Y yo prediciendo algún tipo Agua o demás Este... Meto a mi Binazor Y él va a ir por el Grass Cosa que pues... Va a recibir demasiado bien Este... El Mega Binazor Y aunque fuera por Ice Beam Es un movimiento que no tiene Staff Y está recortado a la mitad Gracias a habilidad de... Mega Binazor ¿No? Entonces... Ahorita en este punto de la partida Él va a ir por... Su Scissor Va a empezar a golpear con... Eh... Ballet Punch Porque sabe que... Como no tiene ningún Pokémon dormido Pues... Yo puedo dormir uno Sin problema alguno Gracias al Sleep Cloth Y... Ya con ese Scissor dormido Yo me siento... Eh... Con... Con la seguridad de ir por mis Dos Clops Y empezar a atacar con un... Ay... ¿Cómo se llama? Con un Nightshade Ya que ese Scissor ya está muy corto de vida Y un solo Nightshade Podré... Este... Acabarlo Y aquí vendrá el último Pokémon Que va a ser el Empoleon Que está recién llegado a... A estas versiones Y aquí lamentablemente Mis Dos... Dos Clops no va a poder aguantar En... Scald Mi idea era ir por... Eh... Por el Curse Para... Para empezar a hacerle daño Aquí viene un poco... De... Batalla sin sentido Meto a Midito Para copiar lo que es Empoleon Y aquí en este momento de la partida Es que yo empecé a ir por Scald Y ya en el último momento de la partida Voy por un ataque crítico Y consigo derrotar a ese Empoleon Con Midito Pero bueno Fue buena batalla Me gustó mucho Una vez más Mi amigo Juan Este... Me gusta tu equipo Aunque pues... Empoleon Es buena opción Este... Obviamente es un Pokémon nuevo Siempre uno va a querer jugar con Pokémon nuevos Pero... De cuarta generación A mí me gusta más... Creo que Infernape Luego en segundo lugar está Empoleon Y al último lugar está Torterra Ya que... Pues... Digamos Creo que no se le comparan a Infernape Pero bueno Siempre es bueno jugar contra nuevos Pokémon Y ahorita ya no he hecho ninguno Por eso ahorita también ya me quedé estancado Y demás Pero ya con Pokébank Todo esto va a cambiar Entonces... Bueno y ya me retiro Ya hablo mucho Nos vemos para la próxima ocasión Nos vemos Cuídense Amor y paz Chao Chao Y bye Bye Chao 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 Gracias por ver el video.